El Jesús, quítanse los pies, las manos afuera, quítanse las ganas, como despeja, de cada futuro, con el corazón. Agradecemos a Dios que nos dio la vida y nos llevamos a hacer nuestro trabajo para transformar la sociedad, brindando a todos que esperan esta felicidad y las ilumines de todas las ciudades. La amistad fue para todos, cultura, estatus, social, religión, profesión, muchas gracias amigos de ustedes, pues han venido también a participar de esta celebración de Eucaristía a la asociación de padres de familia, a los directores de expulsos, especialmente a los directivos en general de Eucaristía. Por eso, esta Eucaristía ha sido una celebración de encuentros de familias presentes. Jóvenes delegadores, les deseo visitos y grandes sabidurías. Recuerden, si quieren ser felices, hagan feliz. Si quieren recibir, vean un poco de ustedes. Podéis ser de buenas personas y sean una de ellas. Recuerden, a veces, a quien menos esperamos estirnos, hará vivir buenas experiencias. Nunca viene en su presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona no es que sabe cómo mantener el orden en su vida. Aún cuando hay una pasión a todos, se las arregla para decir con una sorpresa, es por bien. Por lo general, las oportunidades son pistas o adversidades. Las adversidades pueden ser de misión. Las tristes, mañanas de oportunidades. Recuerden la sabiduría de agua. Que la mano nunca discute con sus obstáculos y los poderes. Que su vida sea llena de victorias. No importa si son grandes o pequeñas. Lo importante es celebrar cada día de cada una de ellas. Así que, vamos a cultivar con la bendición de estos lápices, sacarápices y voluntarios. Dios, todo poderoso. Padre de infinita posada, dignamente. Si es algo, recordando de tu santo, la bendición y la bendición de todos tus pecados. Permite que sea manera quita una gola para nuestros corazones y pureza para nuestro Espíritu. Felicia de Dios. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.